Claro que si, seguimos adelante, con Placiendo dice, se llama el ayudante Un tiempo fui campesino, y río de puinín, me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante, de nombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho ando ven trabajando, allá por Durango, y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nogal, también agua fría Me gusta tener amigos, que sean decididos, y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, toque vertiniza, para estar alegre Y esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme, con mis compañeros Cantando ya me despido, del rancho querido, que me vio nacer Ese rancho de la palma, tengo tantas ganas, de volverlo a ver Ahí quedamos complaciendo, el ayudante, fray de los correditos Seguimos, seguimos, avanzamos Un tiempo fui campesino, y desde muy niño, me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante, de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Mucho anduve trabajando, allá por Durango, y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también agua frieta De esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme, con mis compañeros Me gusta tener amigos, que sean decididos, y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, toquenme cachorros, para estar alegres Cantando ya me despido, del rancho querido, que me vio nacer Ese rancho de la palma, tengo tantas ganas, de volverlo a ver